Con el permiso de mis ancestros, quiero enviarles un fraternal saludo desde mi tierra, Cuscatán, El Salvador. Asimismo, quiero expresar que me siento muy honrado y que siento un privilegio de poder participar en este primer congreso virtual de sanación. Mi nombre es Utik Juyub, lobo de la montaña. Soy Ajig, guía espiritual, formado por abuelas y abuelos del pueblo mayaquiché y nahuatlpipile. Es un camino que por más de 20 años me ha llevado a recorrer muchos caminos, muchos senderos y muchas montañas. Es en este camino que me ha permitido realizar trabajos en distintos países de América y con otras personas de otras partes del mundo. Trabajos de sanación, trabajos para poder luchar por los derechos de nuestros pueblos, para promover proyectos que promuevan un sentido sagrado de nuestros territorios y que promuevan nuevamente el entretejido de relaciones entre los distintos pueblos de nuestra madre tierra como un elemento fundamental de vida. En esta oportunidad, cuando he sido invitado a participar en este congreso tan importante para mí, reflexioné sobre cómo podía yo compartir con ustedes mi conocimiento o lo que he ido aprendiendo y que mis abuelos me han enseñado. En este sentido, quiero invitarlos, como los abuelos dicen, a que trencemos palabras, a que compartamos y dialogamos. Y eso lo vamos a realizar a partir de tres preguntas que han sido fundamentales en mi camino espiritual, que no solo han sido importantes para mí, sino también han sido importantes con las personas que se han acercado a mí o me han hecho consultas también. Una de ellas es cómo funciona el proceso de sanación para nosotros dentro de los pueblos indígenas, dentro de nuestra tradición como ají. ¿De dónde viene la fuerza sanadora? ¿Cómo se genera esa fuerza sanadora en el trabajo? Y otra pregunta importante es, ¿ser sanador, ser un ají, ser un curandero, es algo que solo le compete a una persona que nace con una virtud, con un don especial? ¿O qué o dónde está el elemento importante para ser un sanador, un curandero? Sobre esta pregunta vamos a explorar el que nos va a llevar a encaminar una plática muy bonita, un diálogo muy interesante. Y vamos a partir de lo que las abuelas y las abuelas me enseñaron de qué es la salud, qué es estar bien, qué es estar en equilibrio. Ahora, para poder sanar también es importante caminar por este sendero, había que entender otros conceptos importantes, como son la importancia de la intención, que ha sido un elemento muy importante en mi trabajo. También, cómo juega acciones importantes lo que es el servicio y también la compasión y la sensibilidad ante las cosas. Vamos a explorar conceptos importantes como qué es madurar la sangre, qué es poco a poco. Elementos que nos van a hacer bases para pasar a un siguiente elemento, como es, si vemos nuestros pueblos trabajan fundamentalmente con la energía de los elementos, con la energía de los espíritus, de los ancestros. Para ello es importante comprender, vivir y sentir lo que es el lenguaje de los elementos. Vamos a poder comenzar sobre esto. Y asimismo también sobre elementos que ancestrales vienen siendo enseñados de generación en generación, cómo nosotros exploramos y encontramos esas fuerzas particulares de cada quien para encontrar su destino, su razón de ser, su fuerza que le permite trabajar en sí mismo y en comunidad. Y finalmente poder explorar a través de pequeños ejemplos, cómo podemos darle energía y fuerza vital a elementos que nos permitan generar procesos de sanación hacia nosotros mismos o hacia otras personas. La importancia de entender lo que es la espiral sagrada de la sanación, en ver la sanación o la realización no bajo un esquema lineal, sino bajo un esquema de espiral que es completamente diferente y que se apega más a los ciclos de naturaleza. Este trabajo como parte de mi servicio como sanador ha sido algo que he venido trabajando con mucha gente, no solo a nivel de los pueblos originarios, sino también de otras tradiciones. Es así que para mí será un placer y un honor poder compartir las cosas que yo he aprendido con mis abuelos y mis abuelas y lo que he aprendido de mis más grandes maestros y maestras con la gente que he trabajado en la sanación, con cada paciente que he trabajado. Es así que los invito para entre el 20 y el 21 de febrero vamos a desarrollar este congreso. Para mayor información ustedes pueden consultar www.medicodelcielo.org. Para mí, reitero, es un honor, un privilegio poder participar. Les mando un fraternal saludo desde mi tierra, El Salvador, Cuscatan, Centroamérica. Un abrazo fraternal para todos. Así sea.